Bueno, pues muy buenos días. Esta mañana nos encontramos aquí para promocionar la gala de la Hospitalidad Santa Teresa, una gala que se viene repitiendo ya durante 20 años, más o menos. Sí, el uno, alguno más. Bueno, pues durante más de 20 años, que ya es tradicional en nuestra ciudad, tradicional en Cartagena, y que, bueno, pues estamos muy contentos de poderla promocionar, como digo. Este año se ha elegido un nombre para la gala súper apropiado, Vuelve la ilusión, porque, bueno, pues por desgracia y por las razones que todos conocemos y que todos sabemos, pues el año pasado fue un tanto atípico de todo y no se pudo realizar. Por lo tanto, este año vuelve la gala, vuelve la ilusión y vuelve de nuevo a presentar a la ciudad un evento de carácter social que realmente la ciudad está acostumbrada a él. Por supuesto, manteniendo todas las medidas, todas las circunstancias y todas las medidas de seguridad que corresponda en ese momento. Yo quiero aprovechar, ya que estamos aquí con Vicente, con la Hospitalidad Santa Teresa, para agradecer la labor que la hospitalidad hace y agradecer la colaboración estrecha, continua, con el Ayuntamiento de Cartagena. Realmente, uno de nuestros objetivos, en concreto, no del Ayuntamiento, pero en concreto de la Concejalía de Servicios Sociales, que es trabajar y poder ayudar en la medida de lo posible a los más desfavorecidos, pues ese objetivo no lo podríamos cumplir, no lo podríamos desarrollar, sino fuese colaboración de entidades y, en concreto, de la Hospitalidad Santa Teresa, que realizan un papel tan importante en la ciudad de Cartagena. Muchísimas gracias, porque para nosotros sois importantes y estamos dispuestos a seguir, por supuesto, contando con vosotros durante mucho tiempo más. Esta gala es, como digo, de carácter benéfico. Están invitados todos los cartageneros, es una invitación a todos los cartageneros a que asistan a ella, a que colaboren de alguna forma con la hospitalidad. Es una forma muy lúdica y muy interesante de colaborar con la hospitalidad a través, como digo, de esta gala musical, que también se realizarán en ella la imposición, bueno, Vicente lo explicará ahora mejor que yo, pero se realizará la imposición de las medallas de oro tradicionales de la Hospitalidad Santa Teresa, no solamente las de este año, sino también las del año pasado, puesto que no se pudo hacer. Así que, por mi parte, nada más. Le doy la palabra a Vicente. Muchísimas gracias. Y espero de verdad, de corazón, que la gala sea un éxito. Gracias. Bueno, yo, en principio, estamos a la par en el sentido de que también nosotros tenemos que dar las gracias porque, gracias a la Administración, la hospitalidad se mantiene. La Administración cada día está más mentalizada en la necesidad de instituciones como la nuestra, pero yo quisiera hacer hincapié, y lo hago de manera repetida y machacona, en el sentido de que el pueblo de Cartagena sepa que la hospitalidad es una fundación donde el único dueño y propietario de la hospitalidad es el pueblo de Cartagena. De tal manera que, si alguna vez la hospitalidad, por las circunstancias que fuese, tuviese que cerrar sus puertas, su patrimonio pasaría inmediatamente a otra entidad que hiciera absolutamente lo mismo. Es decir, es una institución de Cartagena para el mundo entero. Y los cartageneros deben sentirse orgullosos de tener una institución como la Hospitalidad Santa Teresa. De todas formas, en principio, lo que quiero es dar las gracias, como digo, a que la Administración nos permita utilizar el papel para esta gala. Y, efectivamente, como variante, diríamos que este año, por las circunstancias de la COVID, pues no hemos podido realizar la misa tradicional que hacemos el día de la hospitalidad, el 15 de octubre, durante este año y el pasado. Con lo cual, las distinciones que solemos conceder a instituciones y personas que destacan durante el año en la ayuda a la hospitalidad, no se ha podido realizar. Vamos a aprovechar el descanso de esta gala para proceder a dicha donación. Quiero destacar que nosotros, la verdad es que concedemos pocas, pero las pocas que concedemos son merecidas. Nosotros siempre tratamos, primero, lo digo porque conozcan cuál es el espíritu que nos lleva a conceder estas distinciones. Primero, fomentamos, precisamente, el arraigo en el sentido de la cooperación hacia el necesitado, con lo cual, procuramos, en la medida de lo posible, fomentar ese socialismo y esa protección en los más jóvenes. Con lo cual, este año, concederemos una medalla al Colegio San Vicente de Paúl. Hasta este momento, la hospitalidad solamente la ha concedido a dos colegios. Uno, el Colegio José María Lapuerta, y otro, el Colegio Joaquina de Bedruna, Carmelita. Es muy importante que los jóvenes conozcan la acción que se realiza y que se mentalicen en el voluntariado y en la ayuda de los demás. Por otra parte, también tratamos de que tanto las empresas que nos ayudan como aquellos particulares que colaboran durante todo el año tengan su recompensa. Y también, como no, aquellos voluntarios, este año en concreto quiero destacar que una de las medallas que concedemos se la damos precisamente al Grupo de Emergencia Social de la Hospitalidad. El Grupo de Emergencia Social es un grupo que ha estado saliendo durante la noche, tanto en los días de calor como en los de frío, para atender a los necesitados, llevándoles café, agua, mantas y, de alguna manera, dándoles calor y confianza y tratando de que puedan acceder a un techo, aunque no siempre se consigue por el hecho de que la estancia en la hospitalidad, como todos sabemos, es durante un tiempo limitado y el indigente, pues lo poco que tiene, no quiere perderlo. Es decir, su sitio no lo quiere perder. Bien, una vez dicho esto, lo único que puedo decir es que agradecemos la presencia de todos aquellos que colaboren con la entidad y, sobre todo, a ese equipo humano que hace posible que la galá se lleve a efecto. Gracias. 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 Gracias.